El diputado Joan Fernández Osorio, por el Partido Reformista Fuerza del Pueblo, Juntos Podemos y Aliados. Buenos días, Joan. Bienvenido a este espacio. Qué bueno tenerte por acá. Muchísimas gracias. Para mí es un inmenso placer compartir con ustedes que es el programa, diríamos, que marca la pauta informativa en la región nordeste. Porque es el, sin lugar a dudas, el más escuchado, el mejor producido, el de más contenido de la televisión nordestana. Para mí es un inmenso placer que esta sea la primera entrevista de campaña. Y tenía que ser por aquí. Tenía que ser por aquí. Excelente. Gracias, Francis. Buenos días, Joan. Primeramente, teniendo nosotros una historia de propuestas políticas al Congreso, de políticos, sin formación jurídica que no comprenden muchas veces, y lo tengo que decir crudamente, que no comprenden a qué van, me satisface saber que tú eres abogado y que nos dé qué te motiva o qué te compromete para buscar ser representante en el Congreso del pueblo de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y el país. Bueno, mira, te agradezco la, primero, esa primera introducción. Yo soy abogado de la Universidad Católica Nordestana. Tengo una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, de España. Tengo una serie de diplomados en diferentes aspectos del derecho. Estoy formado políticamente, primero por el Instituto de Formación Política, doctor Joaquín Balaguer, adscrito a mi partido reformista, pero además del diplomado que realizaba Participación Ciudadana junto con INTEC y otras instituciones. Yo soy de los que sé a los que voy al Congreso. Yo, pero sé a los que voy porque conozco la problemática de mi ciudad, de mi provincia y los municipios, pero además desde pequeño he estado en contacto con los problemas de la gente. Entonces, viniendo de una familia de tanta tradición de servicio, en mí ese germen de la política me picó muy temprano. Ver que la gente, lamentablemente, en el sistema que vivimos, no podía y sigue sin poder sortear la mayoría de sus problemas de manera propia, iba a casa a ver una que otra cosa y eso en mí, diríamos que, trabajó mucho. Yo tengo una niña de dos años y, aunque yo no estaba, yo estaba en política activa, pero no me había planteado el tema de ser candidato, de participar, diríamos que en carne viva del proceso político, pero a partir del nacimiento de María José, yo empecé a ver, diríamos que muchos de los problemas que estaban a nuestro alrededor y poniéndome en los zapatos, haciendo empatía con esos padres que tenían, diríamos que, tantos y tantos problemas de salud, de, digamos que, de educación, de trabajo, y yo entro en política porque yo quiero aportar a que ese mundo, a esa sociedad en la que mi hija María José se va a desarrollar, sea más justo, más equitativo, diríamos que menos desigual, para todos los, no solo para ella, sino para todos los franco-macorizanos. Yo veo el poder y veo la política como la capacidad de influir en la calidad de vida de la gente. Muy bien. Bien, Yerjan. Joan, la función principal de un diputado es legislar y fiscalizar. Y representar. Sí. ¿Cuál es tu plan legislativo, verdad, en tus cuatro años de gestión como diputado? Mira, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Lamentablemente, ninguno de los representantes de la provincia de Duarte en los últimos diez años ha llevado a cabo un intenso programa legislativo ni de fiscalización, a diferencia de nuestro próximo senador Franklin Romero, que llevó en estos cuatro años una labor legislativa, diríamos que incansable. Y fruto de eso es que tenemos 9-11, fruto de eso es que tenemos la construcción, el inicio de la construcción del hospital regional. Nosotros vamos al Congreso, número uno, a promover el empleo joven y la producción nacional, de acá desde San Francisco y la provincia. Nosotros tenemos el 40% del arroz que se produce en la República Dominicana y tenemos cerca del 50% del cacao que se exporta también acá. Nosotros tenemos que crear instituciones que protejan y pongan a la par con los grandes exportadores y con los molineros y demás intermediarios de las cadenas de esos dos productos para que los cacautaleros y los arroceros puedan, diríamos que diseñar conjuntamente con el Estado y los demás integrantes de la cadena de comercialización, sus propias políticas, determinar cuáles van a ser los montos o las cantidades de producto importado. En el caso del arroz, cuál debe ser la orientación de los cultivos, qué tanto se va a sembrar, entre otras cosas. Pero principalmente nosotros tenemos dos ejes. Número uno, crear empleo directamente a la juventud. Y número dos, tratar de bajar la inseguridad ciudadana. Por el empleo nosotros tenemos, aunque un candidato presidencial lo está promoviendo, nosotros tenemos un programa que viene a crear un sistema nacional de primer empleo mediante el cual ese joven que sale de la universidad fresco tenga la oportunidad de ingresar a un puesto de trabajo formal, permanente, que es diferente a la propuesta de uno de los candidatos que está hablando de eso, y bien remunerado con su seguro social, con su seguro de salud, entre otras cosas. Eso va a bajar significativamente la delincuencia, porque yo soy de los que entienden que los jóvenes que entran en conflicto con la ley no lo hacen por gusto. Yo no creo que cada vez que salen unos Jordans incrementa la delincuencia, como se ha planteado en otros escenarios. Pero además nosotros tenemos una propuesta para que los jóvenes puedan acceder a utilería deportiva a mejor precio, mediante la liberación de todos los impuestos, contribuciones y aranceles de la utilería deportiva. Usted sabe que el joven que está en deporte no se mete en, diríamos que en cosas raras. Entonces, para nosotros poder... Es menos propenso a ser delincuente. El que está practicando deporte es menos propenso a ser delincuente. Así es, así es. Entonces, para poder, para incentivar el deporte, nosotros vamos a tratar de bajar los costos de la utilería, de bates, guantes, zapatillas, uniformes, pelotas, de, diríamos que los principales deportes. Habrán deportes que quizás no entren en esas consideraciones, como el golf, como otros que diríamos que son de un nivel adquisitivo superior. Juan, en sentido general, ¿entiendes tú que la legislación actual de la República Dominicana llena las necesidades de nuestro país? Es decir, ¿tú crees que están actualizadas las leyes conforme a las necesidades? No, 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 no. ¿Qué propuesta entonces con relación a eso? Nosotros necesitamos diputados que miren hacia el futuro. Nosotros necesitamos diputados que puedan hacer un sondeo del estado de las leyes y cuáles se pueden cumplir, cuáles son viables y cuáles debemos de actualizar. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que hay leyes que establecen impuestos que son lesivos a las pequeñas, medianas empresas, pero también a las nuevas empresas promovidas por esos emprendedores que tenemos en la provincia. Nosotros tenemos que desmontar el anticipo. Nosotros tenemos que desmontar... Hace tiempo que debió de ser desmontado. Sí, y mira, es tan posible que el gobierno en este tiempo de pandemia lo está difiriendo. Nosotros tenemos además que cambiar el pago del ITEVIS, no desde que se factura un servicio o un bien, sino hasta que se cobra, porque las empresas en muchas ocasiones están adelantando el ITEVIS a la administración tributaria sin haber recibido el pago. Por ejemplo, ustedes que tienen publicidad, esa publicidad se hace a crédito, se vende a crédito, pero ustedes tienen que pagar adelantadamente eso. Todo ese tipo de obligaciones tributarias hacen que casi el 80% de las empresas de nueva creación cierre antes de los dos años. Entonces, nosotros tenemos que promover los empleos, pero promoviendo los empleos lo que tenemos que hacer, o para promover los empleos lo que tenemos que hacer es cuidar las empresas y cuidar los comercios. Entonces, nosotros tenemos que ponernos del lado de la gente, nosotros tenemos que poner el Congreso al servicio de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos propuestas, por ejemplo, de fiscalización que son fundamentales. Nosotros tenemos que, desde el Congreso, pasar una ley de control congresional. ¿Qué es una ley de control congresional? Que los funcionarios de designación del Poder Ejecutivo vayan al Congreso regularmente sin tener que ser llamados, sino que la ley los mande para dar una explicación de sus ejecutorias. Ustedes saben que el último funcionario... Eso parece como de una rendición de cuentas periódicas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nosotros no somos un Estado parlamentario, sino presidencialista. En los sistemas parlamentarios eso es normal. Lo que pasa es que nosotros no tenemos a quién pedirle que nos defienda. Ustedes saben que el último funcionario interpelado en la República Dominicana fue el actual presidente de la refinería dominicana de petróleo y en ese entonces el ministro de Turismo, Félix Jiménez. Y fue en el año 2007 promovido por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en ese momento, Gilles Fernández. Desde ese entonces, ningún funcionario va al Congreso a hablar de nada. Esas son cosas que tienen que cambiar. Porque yo soy de los que creo que el dinero da si nadie roba. Y para que nadie robe, el Congreso, que es el último y principal fiscalizador del Estado, debe de cumplir su rol. Joan, en ese mismo sentido, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que uno de los roles del legislador es la fiscalización. Velar por la transparencia de la administración de los recursos del Estado. Sabemos que nosotros no confiamos, una parte importante de la ciudadanía entiende, que el manejo desde el gobierno y desde la misma Cámara Legislativa, a veces no hay un comportamiento de lo que se espera. En ese sentido, lo que se dan para las aprobaciones, a veces el hombre del maletín, como se le conoce, y todo eso que se presenta en ese Congreso. ¿Cuál es tu posición al respecto? Nosotros tenemos que llevar gente buena al Congreso. Todo ese entramado de corrupción que muchas veces se da desde el Congreso es porque las comunidades... Viene directo desde la elección, ¿verdad? ¿Perdón? Viene directo desde la elección. Número uno, viene directo desde la elección porque quien invierte grandes sumas de dinero para ser congresista está buscando un retorno. Pero aparte de eso, yo entiendo que los valores familiares y los valores éticos y morales de una persona determinan la calidad de legislador que será una persona. Nosotros tenemos que empezar a elegir gente buena al Congreso. Nosotros tenemos que empezar a decirle a la sociedad, en el caso mío, por ejemplo, que Macorís me ha visto nacer y crecer siempre correcto, gracias a Dios. Y la gente sabe que yo no voy al Congreso a buscármela. Yo no tengo necesidades económicas, no porque tenga grandes cantidades de dinero, sino porque yo he vivido siempre mi vida de manera frugal. No es tu norte. No es mi norte. Yo no tengo ambiciones de dinero. Si tuviera ambiciones de dinero, me quedara en mi posición como gerente legal de una empresa transnacional como lo soy hasta ahora. Pero yo estoy dando paso hacia el servicio, hacia una carrera política orientada a servirle a mi provincia, a servirle al pueblo que me vio nacer, al pueblo que me vio crecer. Gracias a Dios, yo estoy claro de a qué voy. Y eso me hace el mejor candidato de todos los que están participando en este proceso. Y por demás, el único joven. Nosotros, desde el Congreso, realizaremos el tan cacareado relevo generacional. Nosotros, desde el Congreso, representando a la juventud. ¿La sangre nueva? ¿Eh? ¿La sangre nueva? No, 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 no. ¿Sangre nueva? No, no, no. Porque la gente... No, 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 no. Esa palabra no. Lo que pasa es que la sangre nueva... Lo que pasa es que la sangre nueva la acuñó eso, eso, esa corriente. No, no, lo que pasa es que la sangre nueva la acuñó el titiritero para el títere. ¿Te me entiendes? Entonces nosotros estamos... ¿Quién es el titiritero, Iván? El que puso el títere. Tú sabes, no te hagas... Pero esa es otra preguntita. Mire, nosotros tenemos... ¿No lo vamos a llevar para allá? ¿Tú lo entendiste? No, no, yo sí lo entendí. Ah, ya, pero si tú lo entendiste no me lo preguntes. Mira, todo lo para el público. Bueno, hablando de titiritero, la función legislativa que tú dices saber a qué va, hay una que aspiramos muchos. ¿Tú piensas ser parte del Congreso que quiere un titiritero? No, 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 no. O a ejercer tu función. No, 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 no. Yo no creo en aquellos que dicen que necesitan su Congreso. Yo entiendo que el Congreso debe ser plural y el Congreso debe ser cuestionador. Yo soy de los que creo que el Congreso está para una función. Es decir, desde la creación de la República y desde la concepción del sistema presidencialista y del sistema de balances que se fundamenta en los tres poderes del Estado, el Congreso Nacional ha tenido claro qué tiene que hacer. Nosotros tenemos que mantener honestos a los gobernantes. Nosotros tenemos que, desde la función legislativa, estar vigilantes. Nosotros desde la función legislativa tenemos que estar, además, acompañando al pueblo. ¿Cómo acompañando al pueblo? Bueno, por ejemplo, en el caso de la estafa millonaria de MUNED. Los diputados de la provincia de Duarte, conjuntamente con el senador Romero Franklin, con el senador Franklin Romero, a partir de agosto, tendremos que estar de manera más activa en la palestra pidiendo la acción de la justicia. Y mire, son dos cosas diferentes. Nosotros no queremos estar interfiriendo con la justicia, sino que nosotros entendemos que el cuerpo represivo del Estado, llamado Ministerio Público, ejerza su rol. Y desde el Congreso, si antes de agosto no hay una acción contundente del Ministerio Público, nosotros vamos a interpelar al Procurador General de la República, para que dé explicaciones ante el pueblo de por qué el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada para Delitos Financieros, no actúa en este caso. Nosotros tenemos que estar al lado del pueblo también en el reclamo de un nuevo alcantarillado sanitario para San Francisco de Macorís, que, lástima que Fulvio no está aquí, pero Fulvio y el alcalde, el licenciado Siquio NG de las Rosas, avalaron mi propuesta de la necesidad de un alcantarillado sanitario para salvar el río Jaya. Eso salió el martes de la semana pasada. Y ojalá lo vamos a pasar próximamente para que la gente vea que las propuestas que estamos haciendo son lógicas. Nosotros sabemos a qué vamos, y como nosotros sabemos a qué vamos y estamos convencidos de que somos la mejor opción para el Congreso, estamos invitando a nuestro amigo Julio y Eugenio Vargas a que promuevan y convoquen al liderazgo político de la provincia en un gran debate a nivel de diputados y senadores para que el pueblo de San Francisco de Macorís sepa qué propone cada quien, qué tan preparado está cada quien, qué va a hacer cada quien, pero con propuestas claras, con propuestas aterrizadas. Entonces, si se da cuenta, usted ve que la mayoría de los spots publicitarios, de la mayoría de los candidatos, hablan, diríamos que, de una labor legislativa a favor de la provincia de Duarte. Sí, muy bien, se lo compro. Pero qué, de qué manera, cómo será, qué planes y proyectos va a impulsar. ¿Por qué? Nosotros vamos al Congreso a tratar de solucionar las cuestiones apremiantes. El tema de los detalles de la prohibición de la JUCA, de todo ese tipo de cosas que no tienen ningún tipo de trascendencia. Se lo vamos a dejar a los que siempre la han hecho. Los reconocimientos son importantes, pero si se da cuenta, la labor legislativa de un de los diputados de la provincia de Duarte se ha concentrado solo en reconocimientos. Y eso no puede ser. O sea, una función decorativa, la de los diputados de la provincia. Dígame usted, dígame tú. Sí, yo lo afirmo, pero además, dime tú cuál ha sido el gran proyecto de cualquiera de los diputados, a la excepción de Franklin Romero, que ha tenido la provincia de Duarte en los últimos diez años. ¿Qué gran proyecto se ha hecho? Ahora, te voy a decir una cosa. Yo tengo el orgullo de que cuando veo que las comunidades de la provincia de Duarte y del país tienen un presupuesto participativo por el cual se le da respuesta a los problemas de cada una de la comunidad, siento el orgullo de decir, eso fue mi papá. Pero cuando yo voy a Guayo, que es distrito municipal, y le llegan los recursos directamente a la comunidad, yo puedo decir, eso fue mi papá. Cuando yo voy a Las Guarnas, a proyectos de ley impulsados y en los que ha participado Gilles Fernández. Pero, por ejemplo, cuando yo voy a Las Guarnas, que es municipio por una ley de mi papá, cuando voy a Hostos, que es municipio a través de una ley de mi papá, cuando voy a La Peña, cuando voy a Las Taranas, a Aguasanta del Yuna, a Las Coles, a Guaraguao, todos son proyectos, todos fueron elevados a distrito municipal por leyes de mi papá. Es decir, yo estoy hablando de que yo vengo de una tradición legislativa que va a los problemas de la gente, no a la menudencia, no a ese juego, diríamos, que blando de soy diputado por serlo. No, 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 nosotros no vamos a eso. Nosotros vamos a responderle a la gente, nosotros vamos a ponernos del lado de la gente, nosotros vamos a, por ejemplo, a simplificar los, tratar de simplificar el esquema tributario de la nación. Nosotros vamos a tratar de eliminar el impuesto al ahorro, que es una barbaridad. Terrible. Mira, que hay temas como es el tema de la seguridad social, el tema del 30%, el tema del 30% de las AFP, yo entiendo que quizás no a todo el mundo se le tiene que dar, pero gente que sí lo necesite, que está acumulando deuda por el tema, por este tema del COVID, que tiene gente casi tres meses paradas, oye, ese dinero es de ellos. Nosotros debemos de empezar, de tratar de ver cómo vamos a palear eso. Y qué mejor manera que con su dinero. Pero mientras la sociedad pide el 30%, que le devuelvan su 30%, el gobierno coge 40 mil millones de pesos para gastarlos en campaña, de ese mismo dinero. Entonces tenemos un gobierno que no está sintonizado con la gente, mientras que tenemos una sociedad que pide y reclama acción de sus legisladores. Johan, en estos últimos uno o dos minutos que nos quedan, hemos escuchado tu visión legislativa, qué piensas sobre diversos temas. Podrías dejar planteado sobre la mesa por qué deben los franco-macorizanos, nordestanos, o la provincia más bien, votar por ti. Johan Fernández Osorio, candidato a diputado por el Partido Reformista, Fuerza del Pueblo y Juntos Podemos. Entre ellos de la Fuerza Nacional Progresista. Y ahí mismo, Johan, los municipios, por ejemplo, a propósito que tú mencionabas, La Guarna, Villarriba, Osto, Castillo, Pimentel, como que están como medio olvidados, ¿verdad? Y que como que a veces los políticos y nuestros funcionarios se han enfocado solamente en San Francisco de Macoriz. Sí, sí, sí. Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos en proyecto impulsar la ampliación del proyecto Aglipo 3, que viene a complementar, diríamos que, el sistema de regadío de toda la zona de Bajo Yuna. Y además, vendría también a palear los efectos o más bien prevenir los efectos de las crecientes del río Yuna. Pero nosotros estamos en la contienda política con un compromiso con los jóvenes, con un compromiso con todos aquellos que quieren algo diferente, con todos aquellos que entienden que las generaciones presentes y pasadas tienen una deuda con la provincia de Duarte. Nosotros venimos a dar respuesta y a ponernos del lado del pueblo en temas tan importantes como el caso Munez, como la protección del medio ambiente, como la promoción del empleo joven, como la seguridad ciudadana. Nosotros venimos a darles respuesta a todos aquellos que quieren una sociedad mejor, pero mejor no en el aire, sino con propuestas concretas, con temas específicos. Nosotros tenemos que tratar ayudar a los empresarios a pagar menos impuestos, porque pagando menos impuestos se produce más. No es que el Estado va a tener una disminución de ingresos, sino que mediante baja de impuestos se produce más, se tiene más riqueza y lo van a tomar por otro lado. Pero los negocios tienen que florecer. Nosotros tenemos que seguir poniéndonos del lado de los hombres de trabajo. Nosotros tenemos que seguir produciendo más. Nosotros tenemos, una de las propuestas importantes nuestras es traer una extensión del centro de exportación e inversión de la República Dominicana para que los empresarios extranjeros que quieren de nuestro arroz, de nuestro cacao, de nuestro plátano, tengan una instancia a donde venir a reunirse con los productores para que el productor directamente desde San Francisco exporte a Nueva York, exporte a Miami, exporte a Filadelfia y a todos los sitios donde la comunidad dominicana requiere de nuestros productos. Nosotros vamos a ser un aliado de los sectores productivos de la comunidad dominicana del exterior. Nosotros vamos a ser un aliado de la juventud. Nosotros creemos en San Francisco. Nosotros creemos que San Francisco puede ser mucho más, pero necesita un acompañamiento, necesita verdaderos representantes y para eso estoy yo. Ustedes pueden contar conmigo, San Francisco. Ustedes nos conocen. Ustedes saben que venimos de una tradición de servicio. Ustedes nos han visto a nosotros crecer, nos han visto siempre acá en San Francisco y saben que pueden contar con nosotros. Entonces, poniéndole ese entusiasmo a tu candidatura, tú decías, nosotros somos la fuerza nacional progresista que apoyamos la candidatura, tanto de Joan como de Franklin Romero. danos cómo votar por ti. Nosotros estaremos en la casilla 3 del Partido Reformista, en la posición 3, pero además de la posición 3 de la casilla 3, estaremos en la casilla de la fuerza nacional progresista, en la 18 de la fuerza del pueblo, estaremos en la del PUN, estaremos en la del PQDC y en la del BIS. Nosotros estaremos en la posición 3 de todas esas casillas. Pero yo quiero decirle a San Francisco nuevamente que yo soy su mejor opción. Ningún candidato a diputado está tan claro de a qué va al Congreso que yo. Ninguno. Y por eso invito a todos los candidatos a diputados a que me a a que se unan a mí en un gran debate de propuestas acá en Telenor y y por eso estoy estoy comprometiendo comprometiendo a a a don Julio y y a don Eugenio en que en que promuevan un gran debate de candidatos para decirle a San Francisco a qué va cada quien a decirle a San Francisco cuáles son los planes y proyectos que cada uno de los candidatos va a implementar. Nosotros cuando cuando nos juramentemos en agosto como el como el diputado más joven de la de la región le estaremos siempre al lado del pueblo. Siempre. Excelente. Johan Fernández Osorio, candidato a diputado por el Partido Reformista y Fuerzas Aliadas por la provincia Duarte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Excelentes propuestas y esperemos que. Se la han puesto dura a los demás candidatos. Sí. Sí. Bueno. Está restando. Está restando. Sí. Muy puntuales. El que quiera debatir de lo que quiera cuando quiera. Yo estoy aquí. Ay. Excelente. Felicidad. Bueno. Que hijo de Gigi Fernández y de Mercedes Osorio. Dos gallos de pelea. Y conoce del tema. Yo soy un pollito. Yo soy un pollito encantado. De bueno. De fino en casa. De calidad. Así es. Excelente. Para adelante. Saludos a Gigi. Gracias a Juan. Y ahí está. Una muestra de que en la política hay C de transformación del orden tradicional, del comportamiento de muchos políticos, que es el que ha hecho que mucha gente desconfíe. Yo creo que es tiempo y que la pandemia, todo este proceso, las crisis que hemos pasado, tiene que dar un resurgir y una esperanza de que podemos ser mejores y que se puede llevar mejores funcionarios al Estado. No puede ser por cuarto. El dame lo mío, eso no puede ser porque siempre nos pasa lo mismo. Lo queremos sacar. Muy bien. Bueno, de esta forma, saludar también a doña Mercedes puntuales que ojalá pudiera. No, pero quizá tengamos tiempo. Ojalá. Será muy largo. Más adelante. Hablar sobre el tema del aborto, sobre lo que tiene que ver con la migración. Y sobre todo migración. En el caso del aborto y de la migración, la Constitución de la República es clara. La vida comienza desde la concepción. Ahí no hay mucho que hablar. No, no soy yo que tú no estoy de acuerdo. Es la Constitución que lo dice. Para abordar un tema, para abordar, por ejemplo, tener una conversación nacional sobre el aborto, lo primero que tenemos que hacer es revisar la Constitución. Y mientras no se revisa la Constitución, no hay de qué hablar. Porque lamentablemente, o afortunadamente, para unos u otros, la Constitución es clara en ese sentido. El tema de la migración, número uno, muro. Número dos, aplicación de la ley de migración. La ley es clara. Eso es un caso claro de que la ley está actual, de que la ley funciona, pero si se quiere, si se quiere aplicar. Bien, ahí está. Muchísimas gracias, Johan. Y quería saludar nuevamente, decir a doña Mercedes Osorio que no se pierde el programa. Siempre está con nosotros. Saludos para ellos. Vamos nosotros a una breve pausa. Muchísimas gracias, Johan. Vamos a la pausa en este momento.